Si hoy todos estos hijos de puta que están sentados en el banquillo, están ahí acusados, no es por la lucha de los organismos, no es solo por la lucha de padres, hijos y abuelas, es por la lucha de Córdoba, que decidió no olvidar, que decidió no perdonar, y que pide castigos lindos, y que pide cárcel, comín, por el paso de la efectiva, y solo que han nacido a todas las que han de la efectiva. ¡Cállate, obús, el paso de la efectiva, y solo que los guía todas las que han de la efectiva! ¡Cállate, obús, el paso de la efectiva, y solo que los guía todas las que han de la efectiva!